Es que nada en la vida es fácil Desafundó su puñal y se dispuso a robar una cantidad de abastos Como ya solo tenía 17 años que vivimos con más mil niños que se dio No ibas ganiéndome para mí ya para ser la primera vez que estaba tan mal Dentro de la tierra se fue puñal y mi cuerpo saldrá Esto es una trampa proclamada seguridad No ibas saliendo bien corriendo de la tierra toda velocidad con el dinero más mal Como su futuro en sus manos se le expuso a escapar Son una gran medida sin parar Ya casi la iba a librar Están reclando cerré los ojos Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo La vida le arrebentó El juego había terminado ya La bala de Perú con el corazón Y se guarda Ahí lo decía Señor Se ganó un ascenso Y una meta y el dolor Él lo asesinó El signo Pero un niño Un pantaladrón Solo tenía 17 años Y vivimos con más mil niños que se dio Se levanta Él lo asesinó Sin sentido Sin sentido Y sin razón Por un puñado de billetes Si no subiera nada yo Se vuelve así Yo yacía en la acera Y el dinero Olviendo ese avión Sin sentido Y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Cuidado 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 A sus hijos Tal vez vaya a pasar Lo que les muerto yo Malditos sean Ahora En que se descarrió Malditos sean El momento En que se Mariano Hay que poder decir ¿Cómo dice? Él no lo mandó Fue la misma sociedad Ingeniería que se desarrolló Él no lo mandó ¿Cómo dice? Fue el medio Sus padres, sus amigos La necesidad Sus ansias Que se llaman Que se llaman Sin sentido Y sin razón Gracias Viviendo Urbana Fue la misma ¡Chase! Hay mucho El medio De laуть